Dicen que la muerte es un final, pero también es un comienzo. El comienzo de un nuevo camino para recuperar la paz. Las azucenas llegaron de la nada, sin ningún aviso ni una disculpa. Nublaron el mundo a mi alrededor. Los llantos de mi madre apenas se oían en la distancia. No podría registrar lo que pasaba. A mis pies, los crisantemos crecieron de mis lágrimas. Cuando menos lo pensé, me sumergí en ellos. El mundo se oscureció. No, no había nada más que los crisantemos. Mi padre trató de sacarme de mi cama de flores, pero nada pudo calmar mi pesar. Hasta que vi una luz, una llama. Su calor quemó las flores que me mantenían atrapada. Sin saber qué más hacer, seguí caminando hacia aquel calor. Caminé y caminé, dejando algunas flores en el camino. La luz resultó en una amapola, pequeña y débil. Igual que mi hermana. Una sonrisa llegó a mi rostro. Los crisantemos nunca desaparecieron por completo. Pero el calor de la amapola siempre me permitió seguir avanzando.